Y esconderme en tu boca y hundirme en tu voz Y que no duela tanto, tanto silencio Para esconderme en tu boca y hundirme en tu voz Y que no duela tanto, tanto silencio Para esconderme en tu boca y hundirme en tu voz Y que no duela tanto, tanto silencio